La intención hoy es hacer una actividad en conjunto de la Asamblea Estudiantil, en conjunto con el gremio docente y otros claustros también. La idea es visibilizar la situación presupuestaria de la universidad, que como todos ya sabemos el presupuesto se encuentra congelado y lo que viene repercutiendo en varias cuestiones, digamos que atañen a los intereses de cada uno de los claustros, por ejemplo el gremio docente, donde no está teniendo aumentos de sueldo y varios están cobrando por debajo de la línea de pobreza. Y en nuestro caso, como estudiantes, el tema del comedor, que tuvo un aumento del 400% la última vez, el menú, y se hace poca cantidad para la cantidad de estudiantes que somos. También sumado a que la beca hoy en día, la beca de ayuda económica, representa un 17% de la canasta básica, o sea, son 33.600 pesos, cuando la canasta básica alimentaria, para no ser indigente, está en 200.000 pesos. Entonces, bueno, consideramos que la universidad debe tomar medidas urgentes para volver a tener una política de permanencia en este contexto de pobreza de casi el 60%, inflación descontrolada y diferentes otras situaciones, como también el tema de los alquileres, que está imposible alquilar, el tema del transporte, que hacen muy difícil a los compañeros acceder y continuar acá en la universidad pública. Ustedes están recibiendo inquietudes de chicos que se ven muy complicados con toda esta situación. Sí, sí, varios compañeros que han tenido que dejar, incluso desde el cursillo de ingreso, digamos, por el tema del transporte, de no conseguir alquiler, de no poder acceder a la beca, o que la beca sea insuficiente. La verdad que son varias cuestiones que hacen a lo mismo y, bueno, obviamente corresponde también a una situación general, digamos, de trabajo precario o de que los padres no pueden sostener a los estudiantes aquí en Ruy Cuarto o estudiando y no teniendo que salir a trabajar. Pero, bueno, también hasta quienes trabajan está muy complicado sostener la cursada también por horarios y porque muchos tienen que buscarse incluso dos trabajos o más para poder solventarse debido a las precarias condiciones de estos mismos, ¿no? ¿Todos estos aspectos los van a presentar en el Consejo Superior hoy? Sí, salieron, se van a presentar varios documentos. El gremio docente presenta su pliego de reivindicaciones. La cooperativa de limpieza 21 de mayo también va a presentar su reclamo. Y desde varias asambleas estudiantiles y del Centro de Estudiantes, por ejemplo, también de Ciencias Exactas, se presentaron documentos pidiendo por una política más clara a la hora de reclamar por la actualización presupuestaria y, bueno, por, obviamente, la situación de cada una de las particularidades como la de las becas o la del comedor.